¿Es posible perder una habilidad como pasa en las películas? Parece que esto ocurrió con la selección de Colombia, que lleva 5 partidos sin poder convertir un gol. Ya igualaron su récord en partidos sin marcar, y rompieron el de partidos empatados en eliminatorias largas. ¿Cuánto afecta a esto su panorama para las últimas 4 fechas? Vayamos a la tabla para analizar dónde está la selección hoy. Al mirar las posiciones, Colombia se encuentra en zona de clasificación directa, sumando 17 puntos por encima de Perú por diferencia de goles. A pesar de estar entre los clasificados, la diferencia es muy pequeña, siendo que hay 2 puntos de diferencia entre Colombia en el cuarto lugar y Bolivia en el octavo, 5 selecciones peleando por dos cupos. Aquí es donde los cafeteros tienen ventaja sobre el resto, teniendo la mejor diferencia de gol de este grupo con solo un gol en contra. Así superan por 4 goles a Perú, 6 a Uruguay y 7 a Bolivia. Cualquier desempate con estas selecciones es probable que vaya a favor de Colombia. Para poner en contexto esta campaña, comparemos los puntos sumados con las anteriores eliminatorias. Aquí no es el mismo panorama, ya que, con 17 puntos, la tricolor iguala a las dos peores campañas colombianas en los últimos 20 años. En ambas, la selección quedó eliminada. En los años que clasificaron, siempre superaron los 20 puntos para la fecha 14. Ya que cada eliminatoria es distinta en la cantidad de puntos sumados y las posibilidades dependen también de los otros equipos, analicemos a cuántos puntos está Colombia del sexto lugar, el primer cupo de eliminación, en la fecha 14. Aquí también podemos ver que esta campaña actual se asemeja más a las que quedaron fuera antes que a las que clasificaron. Tienen a su favor que, a diferencia de las eliminatorias del 2002 al 2010, están por encima del sexto lugar, pero en sus campañas exitosas, siempre sacaban al menos 4 puntos de ventaja sobre la zona de eliminación, mientras que ahora solo sacan uno. Esto quiere decir que su margen es mucho más fino para los últimos partidos. Viendo la pequeña diferencia de puntos que existe, la mayor preocupación del hincha colombiano es, sin dudas, cómo hará la selección para finalmente convertir goles. Con 5 partidos sin marcar, cualquiera diría que es una campaña catastrófica a nivel de goles a favor, pero al ver sus participaciones anteriores, no es tanto así. Gracias a partidos donde convirtieron varios goles, como ante Venezuela, Perú y Chile, suman en total 16, estando así en el promedio de las campañas anteriores. Están muy lejos de los insólitos 7 goles que convirtieron en 2010, un número hasta ahora inentendible. ¿Qué pasó? ¿Los rivales jugaron con arcos de hockey sobre hielo? Es difícil saber. Lo positivo en este caso es que, a pesar de no convertir en 5 partidos, apenas recibieron un gol en todos ellos, por lo que sumaron 4 puntos y mantuvieron su diferencia de gol casi igual, uno de los mejores escenarios posibles con semejante sequía en la delantera. Vayamos ahora a la tabla de puntos posibles, para ver cuánto sumará la tricolor y cuánto necesitan sus rivales para alcanzarla. Al ver la lista, el punto de inflexión serían los 24 puntos. A partir de este número, todas las selecciones que estén por debajo deben sumar más del 60% de sus puntos, algo difícil ya que varios tienen cruces entre ellos. Cualquier suma por debajo de los 6 ya deja a la selección en una situación más precaria, pero aún con ventaja gracias a su diferencia de gol favorable. Esto permite a la selección colombiana mantenerse entre las favoritas a la hora de ver las probabilidades de clasificar. Viendo en qué lugares podría terminar, el simulador calcula que el 35% de las veces finaliza en los cupos de clasificación directa y 27 en el quinto lugar, mientras que puede caer en el sexto y séptimo el 30% de las veces, con incluso una minúscula chance de terminar en el último lugar. Todo esto da una probabilidad total de 61,9% de chances de poder clasificar al mundial. Esto dependiendo de diferencia de gol en muchos casos. Es la muestra que Colombia, a diferencia de otras selecciones, tiene cuestiones a su favor, tanto en los puntos y diferencia de goles, más los otros partidos que se vienen. Ahora vayamos al fixture, para ver el camino colombiano en estas últimas 4 fechas. Fecha 15. El primer partido, de local ante Perú. Sin dudas un cruce con una gran rivalidad, en la que Colombia ha tenido resultados favorables en la última década. Viendo los antecedentes, no pierden ante el equipo peruano en casa desde hace 20 años, y tampoco han recibido goles en contra desde aquel partido. En el último enfrentamiento que tuvieron en Colombia, hace ya 6 años, el equipo cafetero ganó por 2-0. El partido en general fue parejo, con ambos equipos con similar posesión, remates al arco y pases. Un gol de Cardona a los 90 dio la ventaja de dos goles al equipo, entonces dirigido por José Pekerman. Viendo ambos planteles, Colombia solo tiene dos jugadores aún como titulares fijos, Ospina y Cuadrado, mientras que Perú sí mantiene a varios más en su plantel actual. A eso hay que sumar que los cafeteros vencieron por 3-0 en el partido jugado en Lima por estas clasificatorias, por lo que llegan como favoritos. Para tener más chances de convertir, deberán rematar más al arco, ya que son uno de los equipos con menos remates al rival jugando de local. También, viendo cómo Perú puede golpear en el contragolpe, deben aumentar la cantidad de pelotas interceptadas por partido, estadística en la que están últimos hoy en día. Si tenían una mayor diferencia en la tabla, un empate sería un buen resultado, pero en este caso, ganar el partido sería clave para sacar una diferencia importante con un rival directo y no permitir a los demás equipos acercarse en los puntos. Aquí, la cantidad de empates conseguidos por Colombia les hará sumar un menor porcentaje a la hora de pronosticar una posible victoria con el simulador. ¿Cuánto dan las probabilidades? Un 43% de chances de ganar, pero yo lo subiría al menos al 50%. Si sumamos un empate, las chances suben al 85%. Fecha 16, de visita ante Argentina. De un duelo en el que tienen ventaja histórica, pasan a uno en el que no les ha ido para nada bien en las últimas décadas. Desde el 5 a 0 en 1993, Colombia solo consiguió dos empates jugando en Argentina, y en total solo un gol en seis partidos. Una sequía absoluta. El último enfrentamiento, jugado en noviembre del 2016, fue un reflejo del dominio argentino en este ámbito. Argentina fue mucho más eficiente a la hora de definir, con la misma cantidad de remates al arco y posesión, pero convirtiendo tres goles, incluyendo un tremendo gol de Lionel Messi de tiro libre. Colombia poco pudo hacer ante lo que presentó el equipo argentino, y terminó perdiendo por 3 a 0. Entre los titulares, la mitad de los que jugaron en Colombia siguen siendo titulares o alternativas en la selección, mientras que en Argentina se nota un mayor recambio. Una forma que el equipo cafetero puede generar peligro es a través de los centros. Es la selección con más centros intentados jugados de visitante, algo útil con jugadores con la potencia de Duván Zapata. Los albicelestes ya sufrieron esto ante los colombianos, con los dos goles del partido jugado en Colombia, llegando tras jugadas con centros. Otra forma que tienen para llegar al área rival es a través de tiros libres. Son el equipo con más tiros libres a favor jugando fuera de casa, por lo que alguna chance podrían generar de esta forma si reciben faltas cerca del área. Argentina también suma menos puntos jugando en casa que afuera, así que un empate es un resultado más que posible. Los números en este caso no los favorecen. 7% de chances de ganar, pero la probabilidad de sacar al menos un empate es de 50%. Fecha 17. De local ante Bolivia. El comienzo del último combo que, para todos, es el más accesible de las selecciones que están peleando por uno de los cupos. Es la única selección que tiene en su fixture el partido, en papeles, más fácil de todas las eliminatorias, que es enfrentar a Bolivia fuera de La Paz, ya que no ganan un partido de visitante desde 1993. Los antecedentes respaldan esta visión, ya que Colombia mantiene un dominio absoluto ante los bolivianos jugando de local. Ganaron los 6 partidos en eliminatorias largas, sin permitir que la verde convierta un solo gol en los últimos 25 años. El último enfrentamiento también tuvo un dominio colombiano, aunque si uno ve las estadísticas pensaría que fue una goleada. 23 remates a 2, 75% de posesión, 400 pases más realizados. Pero a pesar de todo esto, la tricolor solo ganó por 1-0 faltando 10 minutos, con James Rodríguez metiendo de rebote un penal tapado por Carlos Lampe. Es muy probable que se vuelva a repetir esta estrategia, con Bolivia metida más atrás y Colombia buscando el triunfo. Hasta ahora en las eliminatorias, la selección boliviana es la que más tiros a largo recibe jugando de visitante, por lo que Colombia deberá romper sí o sí su falta de gol. Chances no les debería faltar. En esta, el simulador no les da una chance alta de ganar, más que nada por sus resultados pasados. La probabilidad de ganar es de 50%, que para mí es al menos un 40% muy baja. Fecha 18. Cierran de visitante ante Venezuela. Este partido no traía mucho morbo, pero todo esto cambió con la llegada de José Pekerman como técnico del aminotinto. El hombre que llevó a Colombia dos mundiales, llegando hasta cuartos de final, dirigiendo al equipo que podría dejarlos fuera según cómo lleguen para la última fecha. Los enfrentamientos en tierras venezolanas han sido, en las últimas décadas, favorables a la vinotinto. La última victoria colombiana en Venezuela fue en 1996, ganando por 2 a 0, un partido tan viejo que el video apenas se ve de tan pixelado que está. Desde entonces, Venezuela obtuvo dos victorias y tres empates. El último partido entre ambos, jugado en agosto de 2017, fue uno en el que Venezuela tuvo más chances. El equipo entonces dirigido por Rafael Dudamel, remató más al arco y dio casi 100 pases más que Colombia, manejando el partido y creando más peligro, pero la defensa colombiana aguantó para mantener el cero en ambos arcos. En el once colombiano, se ve gran parte de la base actual de la selección, mientras que en Venezuela, se ve a varios que rotan y pocos titulares indiscutidos. Este partido dependerá de cómo llegue la selección colombiana en puntos, que, obviamente, espera estar ya clasificada a esta altura. En el caso de Venezuela, el propio Pekerman dijo que ya están enfocados en el mundial 2026, por lo que estos partidos serán pruebas para el técnico para poner un equipo con vista al futuro. De cualquier forma, el DT conoce mejor que nadie al equipo colombiano, por lo que es seguro que será un partido durísimo. Para lograr una victoria, Colombia deberá recuperar la agresividad que mostraron en otros partidos de visitante. Hoy son la segunda selección con más duelos ofensivos fuera de casa, mostrando que están dispuestos a encarar a las defensas rivales. Donde se tienen que cuidar es con las tarjetas amarillas, porque son el equipo que tiene más tarjetas de visitante, algo riesgoso si está en juego la clasificación. ¿Cuánta chance da el pronosticador a Colombia? Un bajo 35%, pero sube al 70% si incluimos la chance de sacar un empate. Ahora respondamos la gran pregunta que se hacen todos. ¿Puede Colombia clasificar sin convertir un solo gol? Hagamos una prueba. Para que tenga chances, todos sus partidos deben culminar en 0 a 0, algo que conocen bien en estas eliminatorias. Además de sus empates, también debe recibir ayuda de sus rivales, con ninguno de los que está con 17 o 16 puntos, sumando más de 4 unidades en las 4 fechas. Aquí Paraguay sería el aliado de Colombia, sacándole puntos a Uruguay y Perú. Venezuela necesita sacarle puntos a Uruguay, mientras que Chile solo suma un empate en la última fecha. De esta forma Colombia, con todos los resultados a su favor, se mantiene en el cuarto lugar con 21 puntos, superando a Perú, Uruguay y Paraguay por un punto. Es posible que clasifiquen incluso en zona directa, aunque es improbable que se den todos los resultados que necesita. Las probabilidades, incluyendo 4 empates a 0 en el simulador, dan a Colombia un 24,6% de chances de clasificar sin convertir un solo gol. Ya vimos una posibilidad optimista para Colombia. Ahora veamos si puede quedar fuera sumando al menos 6 puntos tras ganar la Perú y Bolivia, sus dos rivales directos. Para que se dé esto, deben necesariamente perder ante Argentina y Venezuela. Uruguay y Perú igualan su partido y ganan los restantes. Así Colombia queda con 23 puntos, 1 por detrás de Perú y 3 por detrás de los uruguayos. Si alguno de los dos equipos empatan con los cafeteros, quedaría fuera por diferencia de gol. A pesar de ser un escenario pesimista, ganarle a Perú y a Bolivia da enormes chances a Colombia de clasificar. El simulador calcula un 97,8% de probabilidades de llegar a Qatar 20-22 con ambas victorias. Así cerramos este resumen de la selección colombiana, que tiene un camino más accesible que otros para el Mundial, pero que necesita corregir mucho para llegar con más comodidad. Los goles tendrán que aparecer de alguna forma para que tengan más chances, porque sin dudas es lo que más están esperando los hinchas. Lo bueno es que hasta perdiendo esa habilidad todavía tienen chances de estar en la máxima fiesta del fútbol. ¡Gracias!